Puede parecer una inocente planta verde, pero su nombre evoca algo mucho más cercano a un robot o un cohete interestelar. Neo PX es una planta bioingenierizada capaz de purificar el aire interior a una escala sin precedentes, siendo la primera de una larga serie de organismos con superpoderes. La empresa es un emprendimiento de expertos investigadores en edición de genomas, científicos que soñaban con crear organismos vivos con funciones, en especial con la tarea de purificar el aire interior de una casa, que puede estar de dos a cinco veces más contaminada que el aire exterior, debido a los compuestos orgánicos volátiles. Se trata de contaminantes gaseosos que pueden acumularse en interiores y afectar negativamente la calidad del aire y la salud. Aseguran que abrir las ventanas no ayuda mucho porque esa contaminación puede provenir de solventes, pegamentos y pinturas, y por lo tanto podría estar oculta en productos de limpieza, muebles y paredes. Químicos asociados con una variedad de efectos adversos para la salud. Las plantas Neo PX no absorben directamente los químicos, pero sí se venden con paquetes de un polvo que contienen microbioma, es decir, una cepa bacteriana. Bueno, este microbioma es capaz de colonizar las raciones de la planta, el sol que está alrededor de la planta y incluso las hojas de la planta. Por el momento, las plantas se venden a 120 dólares y solo en Estados Unidos, donde se popularizó el uso de purificación de aire en especial en los estados en los que surgieron numerosos problemas de salud debido a la cantidad de problemas asociados con los incendios forestales. En el futuro, la empresa planea producir plantas genéticamente modificadas, cuyo metabolismo hará directamente el trabajo de purificación del aire. Y a largo plazo, espera abordar problemas relacionados con el calentamiento global, como aumentar la capacidad de los árboles para capturar carbono o desarrollar semillas que sean resistentes a la sequía. La otra ambición, la razón por la que tenemos este gran laboratorio, tenemos los talentos que vienen de partout en el mundo, es de abordar problemas de climat. ¿Cómo podemos dar la capacidad de las plantas de tener un efecto positivo en el clima climático? Y eso es el gran tema del momento para nosotros. Hay muchas cosas que nos gustaría hacer sobre. Por ejemplo, una idea que es muy común, es de aumentar la capacidad de los árboles a absorber el CO2. Es algo muy interesante, es también interesante ver si la agricultura puede cambiar la manera que nos plantas crean en agricultura para tener menos impacto en el ambiente. Son dos temas que nos interesan muy particularmente.